Vamos a hacer una breve introducción de lo que vamos a ver hoy en este webinar, que son los pedidos de ensamblado y temas que van alrededor del pedido de ensamblado, como es el autoabastecimiento en el almacén de este tipo de productos. En primer lugar, vamos a ver el concepto. Después de esto veremos qué es lo que hay que configurar en el sistema para que funcione correctamente y vamos a hacer dos ejemplos en vivo. Vamos a ver cómo ensamblar para un pedido de un cliente concreto, de un pedido de venta, y también vamos a realizar un ensamblado para abastecer, por ejemplo, un stock mínimo. ¡Gracias!